... Estamos en Comodoro Rivadavia, obviamente, en un día con muchísimo viento. En medio de tantos problemas relacionados a la vacunación en la República Argentina, venimos a contar el lado B, la historia hermosa, linda, conmovedora, que tiene que ver con nuestros adultos mayores. Gente que hace más de un año quizás está esperando este momento tan, pero tan deseado de darse la vacuna. Y aquí en Comodoro Rivadavia se vivió una historia de amor increíble que les vamos a contar. Los abuelos vinieron el día domingo contándole a los chicos qué hacen el triage. Era un día muy especial porque cumplían 57 años de casados. Y yo les digo, bueno, vamos a hacer una cosa. Yo les hago el triage y vamos a bailar el vals. Después de haber transitado un año bastante difícil para todos, fue el regalo. Poder salir, juntarnos con los hijos, los nietos, podernos abrazar, darnos besos. Hola José, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Bien, aquí estamos. Acá hace mucho viento, yo los invito a pasar a casa. Pero con todo gusto. ¿Te parece? Hola, mi bebé hermosa, ¿qué pasa, mi amor? Hola. Esta es la compañera nuestra. ¿Cómo se llama? Mini. Qué linda que es. Mi mini hermosa, no te asustes, mi amor. Estamos en casa. Yo cierro la puerta. La pareja de bailarines más famosa de la Argentina. Ustedes saben, ¿no? Sí. No más famosos. Que somos famosos, no, pero... Fuimos a vacunarnos. Nos tocaba justo el turno, el día del aniversario nuestro. Nosotros pedimos los turnos juntos. Ella primero. ¿Y él después? Y yo después. Y al rato se cortó la página. Sí, conseguimos lo justito. Así que coincidió, el viernes lo pedimos para el domingo. Y el domingo, por rara casualidad, era nuestro aniversario de boda, 57 años de casado. 57. Ahora le comentó, 57 años y el regalo es la vacuna, que nos venimos vacunar, conforme. Y entonces, no, avisó a todos, pongan un vals. Uno también se pone en el lugar de los abuelos en ese momento y se emociona. Y él comentaba que eran 56 años de casado. Y Antonia le dice, no, son 57, o sea, a modo de corrección. Y yo le digo, bueno, vamos a hacer una cosa. Yo les hago el triage y vamos a bailar el vals. La verdad es que venir, una señora le dije, abuelita, tome un asiento. No, hija, dice, hace un año que estoy encerrado, quiero estar parada. O sea, como eso, como el vals. Hay miles de historias que los abuelos te cuentan en el día a día. Venimos en un año tan triste, digamos, y con tantas pérdidas, que para nosotros fue el mensaje de esperanza. Claro, porque ellos... Que viene con la vacuna, perdón. Claro, porque ellos lo vivieron como un regalo. Fue su regalo de aniversario, así lo transmitieron. ¿Qué significa la vacuna para ustedes? Porque digo, es la libertad de poder salir un poquito más relajados. Es la libertad de que por ahí ya no hayan tantos contagios, que no haya tanta gente que desgraciadamente no lo puede pasar, porque se muere. Y aparte, el poder salir, juntarnos con los hijos, los nietos, podernos abrazar, darnos besos, eso es lo que uno extraña. ¿Cuántos hijos tienen? Tres. Tres hijos, que están en distintos lugares. Dos acá, uno en México. ¿Cuánto sufriste no poder abrazarlos? Y ese es lo que es el tema. Nosotros queríamos haber ido el año pasado, fue la pandemia, el año pasado a México, a los nietos y a mi hijo, a mi nuera. Y lógicamente, no se pudo. Bueno, pero hay que hacer notar que con nuestros hijos estábamos comunicados constantemente. Siempre. Pero por la camarita, por el teléfono. Siempre, siempre. Videocámara. Sufría hasta cierto punto, porque sabíamos de la situación. Y ellos están igual. Nosotros podemos viajar, que hemos viajado solos, me refiero a solos los dos, porque cuando éramos, los chicos eran chicos, lógicamente éramos todos. Ahora ya estamos los dos solos. Y nos arreglamos bien. Y nos arreglamos, nosotros no nos aburrimos, nosotros nos divertimos. Nos adaptamos al lugar que va a ir. Uno a veces escucha a algunos que no, entonces si no salen con otro matrimonio es porque se aburren. No, nosotros no nos aburrimos. Muchos dicen que en la cuarentena se peleó todo el mundo. Nosotros no tenemos problema, al contrario, si no estamos juntos. Seguramente nos estamos acostumbrados a estar juntos. Siempre juntos nosotros, siempre. Hasta el supermercado vamos los dos, ¿eh? Siempre de la manito. Siempre de la manito. De la mano. Yo digo que últimamente nos damos la mano para no perder el equilibrio. Ahora viene la segunda dosis de la espumbre. Sí, el día 4 de abril. ¿Van a bailar también? No, no, no. Vamos a ver si pasamos a percibir. Vamos a entrar directamente, darles el brazo, pinche, nos vamos. Voy a poner un barbito que me llegue hasta acá. Voy a poner un barbito que me llegue hasta acá.